Nuestro invitado de hoy estudió filología hispánica, pero lo que de verdad le gustaba era el faranduleo. Ha ganado un Ondas, ha escrito tres libros y ha sido actor protagonista en el teatro. Ha sido presentador de Aquei Tomate, Gran Hermano, Supervivientes y lleva ya 14 años al frente de Sálvame. Bienvenidos a La Fábrica Untour, hoy, desde el barrio de Sanz, Jorge Javier Vázquez. Oye, antes de nada, tú y yo somos de... Bueno, yo viví en Badalona, yo soy de Santa Cloma, pero viví en Badalona. De hecho, mi madre está por aquí en el público, es esa señora la más guapa del público. No me lo creía, es muy joven. Es muy joven, toda la vida así, ¿eh? Toda la vida ha sido joven. La gente dice, o ella es muy joven o tú estás muy mal. ¿Y tú qué crees? Que yo estoy muy mal. Entonces, somos de Badalona los dos y tú eres de... ¿Pero de qué barrio tú? Yo soy de Lloreda y tú de San Roque. ¿De San Roque? De San Roque. Barrio jodido, en su momento. Sí. Sí. ¿Tú de pequeño cómo vivías en un barrio, entiendo que con mucha gente como el mío, mucha gente de fuera? Pues mira, la verdad es que con los años y volviendo la vista atrás, yo me siento muy orgulloso de haber nacido en San Roque y de haber vivido toda aquella, mi niñez y mi adolescencia en San Roque. Fueron unos años, ahora con el tiempo, incluso ya desde hace muchísimo tiempo que lo pienso así, absolutamente maravillosos, donde había un sentimiento de generosidad y de solidaridad entre todos los vecinos brutal y que desde luego para mí vivir en un barrio de esas características me ha enseñado muchísimo para enfrentarme a la vida y para tener muy claro qué es lo importante en la vida y para que no se te vaya a la cabeza. A mí ayer, cuando le dije a un locutor de radio muy conocido, cuando le dije que te iba a entrevistar, me dijo, ¿pero qué haces con ese? Yo vivo el clasismo cada día en mi trabajo. Tú, joder, audiencias de la hostia constantemente jugando con todo el mundo y tal, un presentador de la hostia, ¿no te jode que gente que simplemente por su apellido o porque supuestamente hace periodismo del serio o porque hacen grandes editoriales o por grandes... Ya bueno, pero es que cuando conoces ya a fondo cómo funciona todo esto, es que todo esto del periodismo serio, periodismo libre, periodismo comprometido, a mí ya se me ha caído muchísimo el mito. Lo siento mucho. Mira, hace poco le hacían una entrevista a Carla Francino en El País a propósito de su Ondas a toda una vida, que a mí me parece que es lo peor, que te den un Ondas a toda una vida. Es como, qué horror, ¿no? Es como decirte, mira, ya te damos esto. Es el premio de consolación de la pedrea, ¿no? Un Ondas a toda una vida es lo peor que te puede pasar. Porque es como, toma, retírate ya, que ya te tenemos muy oído. Y entonces en El País él decía, porque le hablaban de la polémica, de cuando él se retiró del escenario para no darme el Ondas, le decía, no, no, si es que él, no sé lo que decía de mí, que no era malo, pero la televisión que hace me parece repugnante o algo así. Entonces yo le contesté a través de un hilo de Twitter, que yo tampoco soy muy de meterme en historias de estas. Y entonces, ante mi sorpresa, bueno, yo le llamaba Señor o le decía que por culpa de gente como él a la izquierda no ganaba en este país. Porque al final él... Bueno, porque la gente como él y como la señora Barceló consideran que la gente que ve Salva menos vota. Que solo votan los que le escuchan. Y lo que no sabe Francino es que él y yo compartimos audiencia. Gente que a él le escucha también me ve a mí. Con lo cual, a su público le está llamando también el repugnante. Antes del olvido, tu libro. Bueno, dices que, bueno, has comentado ya públicamente, has pasado por una etapa regular, con terapia, la muerte también de Mila. No sé, explícame. Yo soy un firme defensor de la terapia. ¿Sabes qué pasa? Que esto yo lo... Como lo tengo tan interiorizado, me sorprende muchísimo que la gente en las entrevistas me diga ¡Ay, qué valentía asumir o aceptar que vas al psicólogo! Yo voy al psicólogo desde que tengo 27 años. Por diversos motivos de mi vida. Primero, por aceptar mi orientación sexual. ¿Te costó? Bueno, yo creo que sí que se producen una serie de... de... de luchas internas. Hombre, es que ten en cuenta que yo, en mi casa alguna que otra vez escuché por parte de mi padre, prefiero un hijo muerto antes que maricón. ¿Ah, sí? Sí. Pero luego, es que estoy convencido de que siendo él como era, yo hubiera tenido una... si yo hubiera tenido una charla con él, lo habría acabado aceptando. Pero yo no tuve el valor de tener la charla, ni se me pasó por la cabeza. ¿Y él murió sin saber...? No, fue una cosa muy curiosa, porque yo pensaba que él murió sin saberlo. Pero yo estaba grabando el Cumbidad con Albert Hom, entonces estaba grabando... Me acuerdo de aquello. ...una entrevista con mi madre, cenando en Badalona y tal, y Albert le pregunta... Bueno, estábamos hablando y me dice Albert, ¿y tú, y tu padre murió sin saber que eras gay? Yo digo, pues sí, la verdad. Entonces mi madre, con toda la tranquilidad del mundo, dice, no, no, si él lo sabía. ¿Te enteraste ahí? Sí. En una vez digo, pero ¿cómo que él lo sabía? Dice, sí, me decía mi madre, pero ya tan tranquila, cenando. Como tú ahora estás despistado, una vez en la habitación, tu padre encontró una carta de un chico que te escribía y entonces dijo algo así como, Mari, pero fíjate lo que he encontrado. Y bueno, él lo sabía, pero tampoco me lo dijo. Y ya llegó mal... Él se murió con 59 años, muy joven, y hubo un momento de su vida ya que ya no me preguntaba ni por novias ni por hijos. Muy joven, ¿eh? Muy joven, muy joven, muy joven. Y ahora me... Fíjate que durante muchos años, yo digo que estoy haciendo ahora el duelo con la promoción del libro, que estoy acabando el duelo por la muerte de Mila y por la muerte de mi padre. Yo tenía 27 y no quise enfrentarme a esa muerte porque... por temor, supongo, por miedo, no estaba preparado para aceptarla. ¿Y cómo te afecta tanto la muerte de Mila? Porque, mira... Con Mila me ha pasado algo que yo creo que no me volverá a suceder en la vida encontrar a alguien con quien tenga una relación tan profunda y que... y que ha durado 20 años. Entonces, es muy difícil que a mi edad yo encuentre una persona que tenga el tipo de relación... Bueno, a tu edad. ...que tenía con Mila. Bueno, es complicado. Yo sé con ella... Yo la defino como mi pareja. Compartíamos viajes, compartíamos cenas, compartíamos vacaciones, desesperaciones, alegrías... Era una persona que a mí me hacía vivir la vida de una manera tan loca como divertida. Yo desde entonces noto que me falta... que la vida ha perdido esa chispa. A ti te encanta la lectura, es una de tus grandes pasiones y yo quiero indagar un poco más en esta afición tuya por los libros. ¿Vale? Así que vamos a jugar. Uf, ¿me van a poner un examen? No, es muy fácil este. Te voy a poner diferentes situaciones hipotéticas, algunas muy hipotéticas, ¿vale? Y tendrás que elegir. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, tienes que hacerle un regalo a tu madre y le regalas un libro, que no va a ser el tuyo, te doy a elegir entre tres y solo puedes elegir entre estos tres. Madre mía. ¿Vale? No, no, está... A ver, la primera facilita. Le puedes regalar 50 sombras de Grey, Crepúsculo, ¿sabes? La saga Crepúsculo. Sí, sí, sí. O El alquimista. ¿Qué libro le regalas a tu madre? 50 sombras de Grey. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues... ¿Le gustaría? No, supongo que le haría gracia. A mi madre le tuve que explicar lo que significaba ser, en la pareja gay, ser activo y ser pasivo. ¿Hace poco? Sí. ¿Y cómo se quedó? Pues muy bien. Entonces le dije, activo es esto, pasivo es otro y las dos cosas versátil. Y le costaba quedarse con la palabra versátil. Es que eso lo cuento en el libro, eso me acuerdo. Entonces yo le digo, pues, oiga, entonces yo creo que es que incluso en el piso de Badalona se la apuntó, porque como sabía que periódicamente se la iba a preguntar... Vale, vamos con otra. Ahora tienes que decirme con cuál de estos personajes de novelas te identificas más. A ver. te doy a elegir entre Sherlock Holmes, ¿vale? Es un hombre inteligente, analítico, observador... ¿Qué era gay? ¿Ah, sí? Bueno, estaba enrollado con su ayudante. ¿Ah? ¿Watson? Sí. Pero esto, ¿esto de dónde sale? No, es que... ¿Esto es verdad? Pero siempre se ha dicho, ¿no? Que estaban enrollados. ¿Sí? Hombre. Bueno, pues un hombre... Watson tiene novia y mujer al final, ¿eh? Anda que no tengo amigos yo que se tiran a casaos. Un hombre... Por favor. Un hombre... Homosexual. ¿El qué? Versátiles. Exacto. No, de ahí el dicho, cuanto más macha, más se agacha, ¿no? Claro. Esa es la sabiduría popular. Sherlock Holmes, un hombre homosexual, inteligente, analítico y capaz de descubrir y resolver casos muy difíciles. Como yo. ¿Vale? Otra opción es, Alicia en el País de las Maravillas, una niña cariñosa, muy curiosa, un punto confiada y que se siente a veces incomprendida. Sí. O con Scarlet... ¿Y que fuma? ¿Y que fuma? Esto también de dónde... Alicia en el País de las Maravillas siempre se ha dicho que en realidad es una alucinación que tiene... Oye, yo no sé qué novelas habéis leído vosotros. O sea... Es una interpretación siempre... O sea, Alicia no va con un conejo y habla con él y con un gato y no sé qué. Alicia fuma... Bueno, pues una niña que fuma. Inocente. No, oye, por favor. Alicia no. Eso siempre se ha dicho. Ni Alicia no. Siempre se ha dicho. Bueno, será en tu grupo parlamentario ese tan raro que tiene. Y el último es Scarlet O'Hara que sobre todo en la novela más que en la película es una mujer un punto vanidosa, caprichosa y temperamental. ¿Quién es Jorge Javier Vázquez de estos tres? Alicia. Pero, pero... ¿No fumas, no? No. Vale. Ya no puede ser Alicia. No fumo, ni bebo ni nada con F desde julio. ¿Desde julio? ¿Cómo se nota que no te has leído el libro, hijo? Sí, porque iba todo junto. ¿Pero por qué? ¿Ves? ¿Tú le has leído el libro? Pues ya ha empezado. No lo he terminado, pero sí. ¿Y qué te parece? Muy guay. Qué bien. Y cuenta que el... Bueno, lo cuento yo, lo cuentas tú. Cuéntalo tú, Abal, cómo lo cuentas. Bueno, a ver si lo sé explicar bien. Que, claro, para él el sexo estaba asociado al alcohol y que él tenía relaciones siempre bajo los efectos del alcohol. Entonces que... Mi psicóloga me lo pidió. Claro, se lo ha prohibido. Porque consideraba al sexo como una manera de consumo. Es terapéutico. Lo tienes asociado. Y entonces, desde julio, absolutamente nada. ¿Y cuándo quieres dar el paso a... Bueno, está aquí mi madre, pero a follar. Fíjate qué tontería, fíjate qué tontería, bueno, tontería o no, que ahora pienso, ay, la próxima vez que lo haga quiero hacerlo con alguien que me guste de verdad. Porque normalmente, la gente normalmente nos acostamos con gente que no nos gusta, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No te pasa? No. Pero eso es que te has acostado con pocas personas. Pues también. Hombre, lo que puede ser es que cuando estás, digas, pues tampoco era... No, pero una vez que... A ver, una vez que sales y dices, pues mira, ya que es... ¿Ya ha puesto? ¿Ya que viene? No, no, pero... No, pero yo, por ejemplo, cuento que cuando yo salía por Barcelona de jovencito y que yo no conocía a ningún gay, que cuando yo ligaba, para mí el sexo, aparte del placer sexual, que luego he descubierto que tampoco era tanto, era más importante encontrarse a alguien que sintiera como tú, el sentirse acompañado, el sentir esa compañía. Y era muy importante eso, el efecto de la unión que se producía de reconocerse en alguien. Lo que da pena es que muchas veces es muchísimo mejor la seducción que dijéramos el... Aquí mi madre, pero el follar. Pero es que no pasa nada. Ya, ya, pero me da como cosa. La cuestión es que... Que es como más... Y cuando ya follas, ya se acaba, ¿sabes? ¿No te pasa eso? Vaya me ha pasado. Yo creo, yo creo que... Creo que es fundamental follar lo antes posible. Porque así descartas. Pero a mí me da mucho el rollo. Sí, sí, sí. Pero es que luego... A ver, para mí el sexo es muy importante en una pareja. Sí. Pero es claro, a lo mejor te puede gustar mucho a alguien, pero luego en la cama no os compenetráis, es un desastre. Pero lo descartas a la primera. Tú ya sabes cuando es que sí... Sí, pero a veces puede mejorar, ¿no? No, sabes que no. No, no. Ya lo ves, si hay madera o no hay. No, estoy de acuerdo con él. Hay un par de cositas que dices, esto no va a ir a lo mejor. Y entonces, ¿para qué estar alimentando una relación sin llegar al sexo? No sé, que es que... No, no. ¿A ti no te ha pasado? No. No, porque como te has dicho, pues ha habido pocas personas en mi cama. A la vez. No. Ahora es cuando yo digo, es que está mi madre. Que es verdad también. Ojalá folles pronto, Jorge. Sí, exacto. Y bien. ¿Te deseo? Pero sobre todo bien, ¿verdad? Y bien. Qué deseo más bonito. Yo voy cargado de Cialis a todas partes. Te lo digo de verdad. Bueno, no sé de verdad. Un momento, ¿qué personaje eres a todo esto? Sherlock Holmes, Alice en el País de las Maravillas o Scarlett O'Hara? Es que Scarlett tiene un punto caprichoso que no me gusta. Me hace gracia, pero tiene un punto caprichoso que no me gusta. Ese de, por ejemplo, lo que le hace al pobre señor este que está tan enamorado de él y ella por la cerrería está y tiene ese punto de amargor, ¿no? Yo creo que sería más Sherlock Holmes. Holmes. Oye, a mí me puso muy cachondo cuando se publicó que podía llegar a ser o entrar en política. Ya. Porque te veo... Jamás lo haría. Espera, yo te veo total. Yo no. Yo te pido que te lo pienses. No. ¿De verdad? No, pero porque... Además, a ti te daría igual. O sea, te puedes dedicar. No, 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 no. ¿Qué va, qué va, qué va? No, no, mira, mira, no, no. Yo ya conozco la guerra de la televisión. Es una guerra que tengamos más o menos controlada, pero vuestra guerra me parece brutal. ¿De verdad? Me parece muy sucia. Yo creo que lo petarías. A mí me joderías, ¿eh? Seguramente gente que me vota a mí te votaría a ti. Vamos a ver, si es que yo te digo una cosa, yo valoro muchísimo el trabajo de los políticos, ¿eh? Y me parece algo muy serio. Y como es algo tan serio, no entraría jamás en política, porque no sé. Todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Bueno, pero yo de repente cuando veo, por ejemplo, a Yolanda Díaz... ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta. Y no soporto, de verdad, lo llevo muy mal que en la izquierda os peleéis como niños, como en un patio de colegio. Yo iría, yo iría solo para decir, oye, ya, basta, basta. Porque es que a veces dan ganas de llamaros al colegio del director y decir, a ver... Pero tú no te peleas con gente con la que... Pero no en público. Bueno. O evito, evito cada vez más hacer... No, desde luego, cuestiones empresariales no. Yo cuestiones empresariales, poco... De mi empresa, poco podrás decir que yo he hablado mal de mi empresa públicamente. Y entonces vosotros lo que tenéis que hacer es que tenéis que tener... La empresa es la izquierda. Meteos en la conciencia es que la empresa es la izquierda y que tenéis algo muy importante que hacer que es defender al país... ¿Qué país? Bueno, a Cataluña y tú estás en el Parlamento, a España, vamos a poner a lo que en este momento al conjunto, a la totalidad. Vale. Tenéis una misión muy importante que es que tanto Cataluña como España no retroceda cien años. O más. O más. Y entonces, basta ya de tanta sigla, de tanta pelea pública, porque es que esto es dar munición al contrario. Parecéis niños. Y niñas. Bueno, parecéis niñas. No, no, pero voy a montar mi colegio, os voy a llamar a la tutoría, pero a cada uno de vosotros. Me da mucha rabia estas peleas públicas, porque ya te digo que es que es dar munición. ¿Cómo ves Cataluña ahora? ¿Tú lo has pasado mal con lo del independentismo? ¿Es cierto que tu padre era nacionalista? ¿A qué pregunta quieres? Parece el deluxe esto, que se van amontonando. Es que tú me hiciste esto en el deluxe. Llega un momento que no sabes. A ver, mi padre era una persona que votaba a Jordi Puyol. Bueno, en fin. No, 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 claro, pero vamos, si luego... ¿Sería Indepe ahora? Pues yo, en un momento dado, pensé que él podría haber llegado a ser independentista escuchando a Rajoy. Claro. Es que, claro, es que si escuchas a Rajoy no tienes más salida que hacerte independentista. Es que yo lo entiendo. Yo lo entiendo. ¿Lo has pasado malo? ¿Lo pasaste malo o qué? No, porque yo vivía en Madrid con el independentismo. No, yo me acuerdo cuando era adolescente en la calle Prim de Badalona, que era la zona pija y tal, que estaba la Antillana y luego el Titus y tal. El Titus, sí. Se hablaba de independentismo, pero era una parte como muy reducida y luego con Esquerra, Heribert Barrera. Esquerra Republicana, yo creo que de pequeño me daba un poco de miedo. ¿Sí? Sí. Bueno, lo veía como algo que no entendía. ¿Y ahora? Y ahora, francamente, te voy a decir algo que a lo mejor estoy bastante desconectado. Creo que me habéis hecho desconectar por cansancio. porque yo creo que durante el procés fuisteis muy injustos con los catalanes. ¿Con cuáles? Con todos. Porque no se produjo un debate serio ni un debate reflexivo ni un... No lo sé. Pero bueno, a mí en aquel momento me parecía... Yo estoy... A mí no me da miedo que se pregunte a la gente. Yo estoy... Si hay un referéndum, que haya un referéndum perfectamente pero yo creo que todas estas situaciones se tienen que hacer después de un... Después de un proceso en el que la población sepa perfectamente que va a votar. Pero hubo gente que acabó en la cárcel. Bueno, pero vamos a ver, de la noche a la mañana decir, vamos a ser independentistas y vamos a hacerlo. Y entonces, claro, había imágenes absolutamente poéticas como muchos ciudadanos en frente del Parlamento. Hostia, es que tiene algo épico que evidentemente contagia a la población pero ¿se podía haber hecho en ese momento? ¿Realmente sabíamos, sabía la gente a lo que se enfrentaba, qué significaba ser, alcanzar la independencia? ¿Se podía alcanzar? Es que me parece que se hizo todo de una manera tan básica y me parece que se hizo en un momento en el que aparece una crisis económica galopante y que de repente nos sacamos de la chistera el conejito del independentismo y miramos hacia otro lado y que se tape la crisis económica. Y mientras tanto, nos centramos únicamente en este asunto y nos olvidamos de todo lo demás. Pero tú lo has dicho, había gente que veía que en el otro lado era Rajoy. Ya bueno, pero vamos a ver, algo tan importante, Gabriel, yo creo que tenéis que hacer todos ahora también un proceso de autocrítica. ¿A qué ha llevado a la población todo esto? No lo sé, se tiene que recuperar de una fractura importante. Que ya te digo que yo, llegado al momento, estoy a favor del referéndum y que se haga. Pero creo que el proceso, un proceso tan serio, debe ser algo meditado y que la gente sepa qué va a votar y que no únicamente se deje llegar por emociones. Porque te estás jugando mucho más que emociones. Es algo mucho más importante. Yo vengo a hablar de redes, que si a vote pronto dices, ¿y tú qué coño haces hablando de redes si no eres influencer? Es que María Pombo pedía más de 50 euros y han dicho, vamos a llamar a Ares, que a lo mejor nos funciona. Ahora, voy a empezar porque hablando de redes he estado yo stalkeando tu Twitter. El caso es que yo quiero destacar esta relación que tienes con el PP de Madrid que me parece pasión, absoluta. Ahora entenderás por qué también lo relaciono con el sexo. A mí me parece muy terrible lo que sucede con el PP de Madrid. No, no, pero espérate, antes déjame, Gabriel, que te diga un tuit que Jorge Javier le mandó a Ayuso que dice, gano más de 100.000 euros al año, ¿me darías usted una beca para Zumba? Me aburro mucho y lo estoy pasando muy mal. Que tú dirás, ¿qué tiene que ver con el sexo? Yo leo esto y me he corrido. ¿Con lo del Zumba? ¿Por qué? Hombre, es un tuit maravilloso. Ah. Es un tuit maravilloso. Esto, ¿tú en qué momento dices, pues yo voy con todo, ¿no? No, bueno, y entonces me acuerdo que los del PP me contestaron, pues uno de los requisitos es estar al tanto... Tengo, lo tengo, lo tengo. El community del PP de la Comunidad de Madrid contestó, hola Jorge, habría que mirar las bases por si uno de los requisitos indispensables es estar al corriente de pago de Hacienda. ¡Bum! ¿Por qué? Y este hombre ya hace el colofón final. ¿Es un pufo o algo? No, porque yo tuve el problema con Hacienda cuando Hacienda... Ah, el cambio este que hicieron. El cambio este que hicieron. Hay un montón de gente así. Bueno, todos. En ese momento, de hecho, la respuesta de Jorge Javier fue, en el próximo tuit me llamáis Etarra y ya habéis echado el día. Saludos a la presidenta Ayuso y al comisionista pandemico de su hermano que pidáis esto vosotros, precisamente vosotros. Y entonces adjuntaba que yo estaba al tanto de mi... Exacto, y adjuntaba la foto del certificado de estar al corriente con Hacienda. Tú imagínate, Jorge Javier. A mí, ver a Jorge... Imaginar a Jorge Javier en la Asamblea de Madrid diciéndole esto a la cara Ayuso me la pone como la porra un Horacio. Sí, es verdad. Pero si es que no me miraría a ella tampoco. Si es que les da igual. Sí, te miraría. No. Sí, yo también creo que sí. Piénsatelo, por favor. No. Dale ahí una vuelta. Dale ahí una vuelta. No, que no, que no, que no. El caso es que, claro, no es habitual que cuentas oficiales respondan a... O sí, o a lo mejor sí me estoy perdiendo algo. A mí me parece que señalar de esta manera a una persona... Sí, sí, pero vamos. Tú no estás al día de los pagos con Hacienda y además utilizando información que no es correcta porque se han quedado con titulares que han quedado anticuados y que no se corresponden a la realidad, pero da igual. Yo siempre que digo algo paga impuestos, debes tanto con sentencias que no son las sentencias finales, que ha habido más sentencias luego y que he ganado, vamos. Ergo te temen, Ergo es tu responsabilidad ganarles. Preséntate. ¿Pero por qué partido? No para... Por el que quieras. PSOE, ¿no? PSOE. ¿Y si creó el mío? Dale una vuelta. Los de la izquierda sois muchos de crear partidos. No, yo no te lo recomiendo. Es mejor un partido que tenga ya un poquito de... De solera, ¿no? De solera. La pregunta, Javier, es ¿este tipo de dardos los manda solo al PP de Madrid en Twitter o es una cosa generalizada? No, 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 no. Pero yo he... Yo con todas estas historias es que he preferido no entrar mucho más al trapo. Ah, pero... ¿Por qué? Quedarte en la sombra. ¿De qué te ríes? Me gusta que ahora se corta. Dice Nadella, yo no. No, 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 no. Pero vamos a ver si... Si es que es lo que os digo. Si es que... Al final yo entiendo que muchas veces uno no puede evitar pronunciarse. Pero es que es darles munición. No. No estoy de acuerdo. Ya existen, están aquí, ignorarles, no contestarles, no va a hacer que desaparezcan. Gente como tú es súper escuchada. Tú haces muchísimo más que muchos de nosotros en tu programa diciendo cosas tan sencillas como que el fascismo es una mierda. Mira, hay un elemento. Yo no estoy... No entiendo cómo alguien como Isabel Díaz Ayuso puede presidir la Comunidad de Madrid. Es un fenómeno que no lo entiendo. No lo entiendo. Pero hay gente que la vota. Con lo cual, lo acepto. Pero algo estaremos haciendo mal cuando una persona como ella siga teniendo tantísimos adeptos. Algo estaremos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Probablemente entrar en su juego porque ella, entrar en el mismo juego de ella tenemos todas las de perder. Entonces, ¿cómo es la manera de... ¿Cómo es la manera de acabar con esto que a mí me parece tan terrible incluso para la democracia? No lo sé. La desconozco. Pero desde luego, entrar en su juego, no. Porque está consiguiendo absolutamente lo que quiere que es que cada una de sus declaraciones ocupen portadas y portadas en todo el país. Tú mismo te has respondido por qué Ayuso está y portadas y portadas. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque entran a su juego y le responden y ella replica. No. Si es que yo creo que ante esto lo mejor es el silencio. Paz Padilla. Paz Padilla. Bueno, trabajó en Sálvame. Belén Esteban. Me cayó muy bien cuando la conocí. ¿A que sí? Me cantó el Viva España pero me cayó muy bien. Yo he tenido unas broncas con ella pero... A ver, es que la quiero mucho. Hace veintitantos años que trabajo con ella y ahora ella era muy del rey emérito, del rey emérito, del rey emérito. Y entonces yo le dije Belén, mírate, le puso por mensaje Belén, por favor, tienes que verte el documental de Salvar al Rey. Sí, 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 total. Tienes que vértelo, por favor, Belén. Tienes que vértelo. Le dice, vale, vale, lo voy a ver. Y ha flipado. Y su respuesta fue estoy muy triste. Y me parece una respuesta muy sincera y muy honesta. Lidia Lozano. Lidia Lozano, qué bonito llora. Ella nunca defrauda. Kiko Matamoros. Kiko Matamoros me encanta. A mí me encanta porque es un canalla. Y me hubiera encantado, cuando le dediqué el libro, le puse, me hubiera encantado tenerte como compañero de colegio. Porque nos hubiéramos llevado muy bien. Él me hubiera protegido. Tampoco lo pasé mal, te quiero decir que yo... Pero era el... Me hubiera encantado tener un compañero como él. Kiko Hernández. Kiko Hernández es... El gran enigma de la televisión y es un tío con el que me... A ver, es que es un bandolero televisivo. Hostia, tiene un olfato televisivo potente. Laura Fa. Laura Fa es que me hace muchísima gracia. Yo soy súper fan de Laura Fa. ¿Qué tiene muy bueno de Laura Fa cuando trabaja en Sálvame? Que ella, todo el universo Sálvame, lo ve desde la distancia. Que es lo que os falta a vosotros muchas veces que es la distancia. Bueno, en el caso que hablábamos antes. Entonces, ella llega allí y todo le sorprende. Claro, pero yo cuando estoy con mi madre en el piso de mi madre en Badalona, yo veo mi programa y me parece una marcianada. Porque de repente veo a gente maquillada como para una boda. Como pantera con ondas. Entonces, sí, me veo yo también discutiendo de temas absurdos. Y yo desde mi casa de Badalona digo, es que desde Barcelona todo se ve, con la distancia todo se ve desde otra perspectiva. Entonces, ella llega allí pero es que resulta que ella, yo se lo digo, pero digo, vamos a ver, Laura, es que tú eres más folclórica que todas ellas. Al final, es que a ti te encanta todo esto y te encanta meterte en un charco. Porque cuando entras ahí, entras en ese mundo, es que entras con todas las consecuencias y eso es lo maravilloso porque es un mundo absurdo que se rige por reglas que no tienen que ver con la realidad. Y claro, cuando sales de ese mundo, pues todo te parece aburridísimo. A mí, el común de los mortales me parece francamente aburrido. Donde esté Maite a Galdea, ¿no? ¿No? Que claro, es que tienes a una señora que te dice, para mí lo importante es sacar dinero, no, meter, 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 sacar, no, yo nunca gasto, yo nunca gasto. ¿Tú sabes lo que hace todas las mañanas, Maite Galdea? No, ¿qué hace? ¿No? No, ¿qué hace? Yo siempre se lo pregunto a todas las entrevistas, cuando en el Deluxe me quieren dar una alegría, me traen siempre a Maite Galdea, ¿no? Entonces, yo siempre le pregunto lo mismo, Maite, ¿cómo va lo tuyo del dedo? Muy bien, muy bien, todas las mañanas que me levanto y hago caca, me meto el dedo en el culo y hago raca, 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 y me lo limpio y a mí que me lo cuenten todo esto. Pero a mí la anécdota me la puede contar 80.000 veces que me sigo tirando de la risa. Es que ahora tengo un nombre que ya, Pedro Sánchez. Pues, hombre, claro, después de esto. Bueno, o no. Pues mira, Pedro Sánchez... Es muy atractivo, ¿eh? Mira, ya llega un momento... ¿Tú lo has visto en persona? Nunca. Si es que la gente se piensa que yo voy a cenar todos los sábados a la Moncloa, mi madre me dice ay, qué guapo es Pedro Sánchez y yo un día, que estaba ya harto de la gente, que tal cual, un día, bueno, no de la gente en general de los Twitter que estaba leyendo comentarios y tal, puse, mira, al final, basta ya, voy a seguir votando a Pedro Sánchez por guapo. Sí, lo vi. Pero tú has llegado a votar a Podemos, ¿no? He votado al PSOE y a ver qué pasa ahora con lo de Yolanda Díaz. A mí me encantaría que... Que saliera. Bien. Pablo Iglesias, ¿qué te parece? A mí me encantaría... La movida esta que tiene. Sí, sí, que te digo, que a mí me encantaría que fueran unidos Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. No va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ves? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que no tienes que pensar por ti, tienes que pensar por el común de la población. pero Jorge, muchas veces lo que nosotros pensamos que mola, no mola tanto. Pablo Iglesias. Que te voy a dar la opinión, ¿eh? Ya. La aparición de Podemos me parece fundamental en la historia política de este país porque particularmente me ha abierto los ojos con muchísimas cosas que desconocía, con muchísimos ámbitos de la sociedad española que desconocía, sinceramente. a mí me los ha abierto y Pablo Iglesias a mí me parece un personaje fundamental en la vida política de este país y que hará historia. Felipe VI. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. A mí me parece el mejor de nuestra generación de políticos y políticas. O sea, el tío con la mejor cabeza y con la peor actitud. Felipe VI. ¿Peor actitud por qué? Porque no acabo nunca de entender a, por ejemplo, Yolanda. Yolanda es una persona que ha entendido que no va a ganar, no va a cambiar el juego. O sea, ella ha entendido, ha tomado nota de lo que le ha sucedido a Pablo, a Irene, no ir a pecho descubierto, criticar a los medios de comunicación que evidentemente son criticables, pero no ganas nada, absolutamente nada, no lo vas a cambiar. Tú puedes llegar a ganar alguna partida, pero el juego no lo vas a cambiar de momento. Ojalá algún día ganemos tantas partidas que podamos cambiar el juego. Y hay una frase que alguna vez he dicho, Pablo Iglesias iba a jugar, esto es parchís, la política es parchís, bajo mi punto de vista, tiene un componente de azar. Y Pablo Iglesias iba a jugar con fichas de ajedrez, con piezas de ajedrez al parchís. O sea, no iba a ganar nunca. Y eso Yolanda lo ha entendido, a veces para mal, porque bajo mi punto de vista Yolanda muchas veces hace de PSOE. Y la pregunta es, ¿quién va a dejar de votar al PSOE porque tú hagas de PSOE? Esa es la, mi opinión, esa es la reflexión que yo hago. Yo creo que Pablo Iglesias creo que le falta aceptar que algunas partidas por ahora las tiene perdidas. Que eso también es el... Sí, también. Y que en política como en todo tienes que hacer concesiones y tienes que perder en algunos momentos pero para seguir avanzando. Ahora, yo Jorge que los conozca a los dos, he hablado con los dos, he negociado con los dos, he tenido buenos y malos momentos con los dos. Yo con Pablo Iglesias he estado meses sin hablarme. Y ahora bien y quizá mañana mal. No tengo ninguna afinidad ni con uno ni con el otro. Son muy similares. Muy similares. Lo único que es Yolanda es mucho más hábil porque la distancia entre la Yolanda pública y la Yolanda personal es enorme. Enorme. Y tiene un mérito brutal que ella tenga esa capacidad de esconder el animal político que es. Felipe VI. Felipe VI. A ver. Creo que nos falta que nos expliquen de una manera también como la de la independencia veraz para qué sirve. pero no lo digo no lo digo a malas como diría un chico joven que a lo mejor es importante que debe ser a ver ellos son relaciones públicas de este país fundamentalmente. A mí el título de rey ya en el 2022 me parece que llamar a alguien rey y a ella reina es como ridículo suena como ridículo y a las otras las infantas es como ridículo y toda la parafernalia esa pues más ridícula todavía y pero claro es que al final son relaciones públicas de este país y al final hay momentos en el que ellos tienen una agenda como cualquier relaciones públicas que hacen una llamada y probablemente consigan otras cosas que un político no consigue. Pues cambiamos el título relaciones públicas de luxe. Jorge Javier Vázquez. Mira, a mí hay una actriz que me gusta muchísimo que se llama María Félix no sabes quién es, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde sale? No, era la diva de México y tiene frases maravillosas y una de ellas es por lo que me pregunto la definición que te digo que te contesto con una frase de María Félix hablar de mí es muy severo porque soy mucho mejor de lo que parezco. Yo aquí vengo a hacer la sección distendida del jueguito de una mica del humor, ¿vale? Bueno, el caso es que me voy a dedicar a juntar los dos munditos, ¿vale? Entonces te voy a hacer preguntillas y a ver qué sale. Luego, si no, pues te doy opciones. A ver, ¿tú dónde crees que podría dar más juego Pedro Sánchez? ¿En qué reality? Superviviente, ya te lo digo yo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Hombre, es que está... Porque lo quiero ver en bañador. Ah, amigo, ¿y tú? Ah, no, 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 hombre, es un claro ejemplo de supervivencia, es que nadie daba por él y el... No, yo en Superviviente es porque lo quiero ver en bañador. Ah, ¿tú por qué lo quieres ver en bañador? ¿Pues motivo? No, no, hombre, yo lo porque... por su trayectoria política, ¿no? Yo pensaba en plan, rollo, en Gran Hermano, porque en una cámara grabándolo 24 horas, eso a él le tiene que gustar mucho porque es una persona que se gusta, o Superviviente porque si después de dimitir en el PSOE volvió, ganó unas primarias, unas elecciones generales, iría cargando a todos, haciendo la estrategia, pum, pum, pum. Ah, que sí, tiene que ser bueno, ¿eh? ¿Y Gabriel Rufián dónde? Gabriel Rufián en la isla de las tentaciones. Con esa sonrisa, como tentador. Pero es como tentador. Como tentador. Venga. Ahí en una piscina. No tiento a nadie. Anda, anda, mira, con esos ojitos que tú tienes y esa mosquita de piñón. Que no la pintan los pintores. A ver, ¿a quién te gustaría que Conchita le hiciera un polígrafo? A ver. A Conchita me flipa. A mí también. Conchita es mi persona favorita. Yo la invito muy bien cuando dice dice la verdad. Pero es así esa persona. ¿En serio? Sí, sí, sí. Dios, qué personaje. Pero cuando alguien miente pone cara a decir qué mierda. Bueno, ¿a quién te gustaría que le hiciera un polígrafo? A Yolanda Díaz para preguntar. A mí Yolanda Díaz no me la toques, eh. A ver, pero... Cuidado. Si Yolanda Díaz fuera al polígrafo... Yolanda Díaz se puede someter al polígrafo porque le va a salir perfectamente. ¿Pero no crees que le preguntaría a Conchita es verdad que prefiere estar un año con Gastrointerity antes que pronunciarte en favor a Irene Montero? ¿No crees que esa podría ser una buena pregunta? ¿Qué le preguntaría a Conchita? Conchita, ¿qué le podría preguntar a Yolanda Díaz? Sí. O a quién va a felicitar antes del año si a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias. Yo tengo preguntas. Hostias, ¿sabes qué pasa? Que con esto de las redes te obligan a estar en alerta de absolutamente todas las cosas. Y ahora tengo que pronunciar sobre esto, y ahora pronunciarme sobre aquello, y ahora estar al tanto de esto, y ahora estar al tanto de aquello, y ahora tengo que pronunciar hasta el... Joder, es que es un agobio... Sí, te exige mucho. Que yo qué sé, a lo mejor lo habrá hecho por estrategia, no lo habrá... Yo soy muy ingenuo. Entonces, no, pero es que... Yo qué sé. Es que fue el día mundial de la televisión y yo ni me enteré, pero es que yo no sé si... Vale, y entonces, pero también tengo otra opción, a ver con cuál te gusta. O con Isabel Díaz Ayuso. Aquí le... Porque le preguntaría a Conchita, ¿es verdad que tu plan verdadero, o sea, tu motivo principal por estar en política es desmantelar y destruir la Comunidad de Madrid? Porque yo creo que ese es su plan, al final es lo que va buscando, destruir Madrid. O sea, creo que es la persona más socialista de todas. En realidad, Jorge, todo esto está montado, porque Pedro Sánchez nos ha pedido que te convenzamos para que seas candidato a la Comunidad de Madrid. No voy a... O sea, que fuera una infiltrada ella. claro, una infiltrada de los táticos. Ya el otro día, cuando la vi con... Así como tuneada, como Ana Karenina, que estuvo en... ¿Os acordáis? Que estuvo en un acto que hacía mucho frío. Y dije, cuidado, la generala de invierno aquí. Cuidado, que a lo mejor es una infiltrada de la URSS. No de Rusia, de la URSS entera. Y por eso tiene tantas veces la palabra comunismo en la boca. La palabra comunista es que ya era antigua cuando yo era pequeño. Cuela, eh, cuela. Comunismo, comunismo, que viene el comunismo. ¿A quién vemos en el polígrafo con la conchita? Pero no hay otro, no hay otra persona. A quién quieres. A ti. Así, te imaginas, ojalá, yo que le voy a decir a la conchita. Uy, tú tienes una vida. Yo te digo que sí. La última, ¿no? No, ¿ya la última ya? Dime. Si tuvieras que pasar una semana nominado en la playa fatal, pues tú, ¿con quién te irías a esa playa? ¿Con Abascal? De verdad, es que todo tiene que ser tan... Es que no hay nada que te apetezca. Pero, a ver, Jorge Javier, yo aquí he pensado, ¿vale? Porque es muy malo ser Abascal y es de ultraderecha y todo lo que tú quieras, pero ese señor tiene cara de haberse comprado a la jara y sedal todos los días de su vida. Ese tiene... ¿Y cuál es la otra opción? Ese tiene Íñigo Rejón. Que no tiene pinta de comer mucho y quizá tiene una buena conversación para aguantar. Con Íñigo Rejón sin lugar a dudas. Yo creo que para comer te sale más a cuenta Abascal. Yo prefiero, en estos casos, que me alimenten el alma. Oh, pero bueno. ¿Y tú qué? ¿Que te alimento la barriguja? Los místicos somos así. Yo con Irene Montero. Soy soldado de Montero. Ah, tú con Irene Montero. Yo también estoy con Irene Montero, ¿eh? Bueno, pero yo no te he dicho que no. No, ¿cómo no me lo preguntas? ¿Qué quieres quedar bien tú? Yo pensaba como el arte de Yolanda, quizá la otra. ¿Pero y qué tiene que ver? Ah, yo qué sé. ¿Te gusta? Irene Montero, sí. Sí, ¿más que Yolanda? Pero ¿por qué me tiene que gustar más que Yolanda? Que me gusta el Frente Único, me gusta el Frente Popular, me gusta la Izquierda Unida. Liderado por Yolanda. Bueno, ¿y por qué no? ¿Qué problema tenéis con los líderes? Es que todos queréis ser líderes. ¿Y por qué no puedes ser Montero? Pues que lo sea, pero es que a mí me da igual, que no me pongas en esa encrucijada, que no, que es que tenéis ese grandísimo problema de que todos queréis ser líderes y no, aquí de lo que se trata es de que el país siga adelante y que no nos encierren otra vez en esa etapa de oscurantismo, que no os enteráis, pero claro, como todos creéis ser los primeros y los cabeceras de cartel, pues no, que sean todos, es que parecéis folclóricas antiguas. ¿Ves cómo te tienes que presentar? Ya, si es que soy el más sensato de todos. Sí, es que sí. Soy el más sensato de todos. Pones orden. No, 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 es que a veces... Porque si a que estuviera iglesia, Yolanda, yo y tal, dirías, dirías eso mismo. Basta. Y al final acabaré diciendo conmigo. Y sería yo el cabecero de cartel. No, no, no.